¿Está cerrado, chico? Ya lo sé, estoy buscando al dueño. ¿Qué te pasa? ¿Era mala la cerveza? No, estoy buscando trabajo. Ah, ya. ¿Quieres que sea mala la cerveza de los demás? ¿Te acaban de echar? Estoy mirando, buscando algo mejor. La ley de Cowling. Bien, cualquier otra cosa siempre es mejor. ¿La ley de Cowling? Douglas Cowling. Lógica negativista. Apareció a finales del siglo XX. Propuso una serie de leyes que el mundo ignoró. Para su desgracia. Soy yo. ¿Has trabajado de barma? Mi tío tiene un bar. ¿Sabes hacer un Red Day, muchacho? ¿Cómo te llamas? Brian Flanagan. No, lo siento, nunca he tenido ese placer. ¿Y un vodka martini y una combinación de perno? Aprendo rápido. ¿Has echado a un psicópata de 200 kilos de un bar? Podría si tuviera que hacerlo. ¿Y a una bailarina de 50 kilos llena de anfetaminas? Abriría la puerta y que bailara hasta la calle. Pues esas son algunas de las cosas que tendrías que hacer, Flanagan. Este es el barrio alto de la ciudad. Estamos en la capital del mundo. Lo máximo. ¿Estás preparado para eso, joven Flanagan? Creo que podría arreglármelas. No, 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 no